El EOI continúa con sus amenazas al Mundial de Rusia 2018. En esta ocasión, difundieron una imagen en la que se aprecia como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son decapitados en un estadio lleno de aficionados. La imagen fue difundida a través de Telegram por seguidores del grupo, indica Daily Mail. El suelo estará cubierto con tu sangre. Fue el mensaje que se adjuntó con la imagen. En la pintura se aprecia el logo de Rusia destrozado y los dos jugadores boca abajo en el tiro de esquina. La victoria será nuestra, fue el mensaje que acompañó otra imagen. En anteriores ocasiones, el EOI usó la figura de Messi para lanzar diversas amenazas a la Copa del Mundo. Además, también emplearon la imagen de Neymar.